En Santa Elena mucho frío y aquí mucho calor delicioso. Ya vamos a empezar a... yo ya estuve aquí hace dos años... ¿Cuánto fue hace dos años? ¿O tres? Hace dos años. Este proyecto nació en el año 1992 como idea de construir... Una idea. Una idea. Ya la fuimos madurando y hasta que en el año 94 empezamos a registrarla en los bancos de proyectos del municipio de Medellín, del municipio de Bello, del área metropolitana. Porque se nos abrió la puerta en que acá habían unos terrenos que son del Estado y en los cuales eran proporcionados para que se hiciera un parque deportivo, recreativo y cultural. Nos dimos cuenta porque nosotros veníamos en una campaña desde hace mucho tiempo, antes del 80 por ahí abajo, donde decíamos Medellín necesita un autódromo. Entonces empezamos a buscar terrenos en Medellín y nos dijeron no hay terrenos en Medellín porque Medellín es muy estrecho, ustedes saben cómo es el Valle del Aburráo, busquen en el Valle del Aburráo, en Antioquia. Entonces cambiamos la campaña y empezamos Antioquia necesita un autódromo. Ya más global, pues. Ya más global, más que Antioquia departamental. Entonces por eso, ya viendo esa necesidad, apareció el alcalde de Bello, que yo soy nacido, criado y vivo en Bello, y trabajaba en ese momento con Armando Macías, que teníamos en Teleantioquia un programa los domingos que se llamaba Deportes a Motor. Entonces fue allí donde el alcalde me dijo, usted por qué no me hace un favor, hágame un video de Bello institucional, usted ahora que está con Teleantioquia y toda esa vaina, ayúdame con eso. Y de listo, nos fuimos para San Félix. En ese tiempo no había ni parapentes, ni drones, ni helicópteros, ni nada, sino que era desde la montaña. O sea, desde arriba de la montaña grababan... Grabamos todo el paisaje de Bello. Cuando nosotros me íbamos allá, que grande allá. Ese hueco. Entonces miremos a ver. Entonces fuimos alcalde, venga, con las fotos ya, porque eran ni videos y no eran que en fotos, que hay todo. Alcalde, ¿qué es esto? Esos son unos terrenos que dio el Estado para que se hiciera un parque deportivo, recreativo y cultural. Y yo, es lo aquí, hombre. Entonces empezamos ya. ¿Ese fue qué año, qué pena? 94. Entonces ya dijimos ahí, ese es, ese es el terreno, ese es el terreno. Bueno, vamos a hacer ya ese y empezamos a trabajar. Como era del Estado, entonces uno tenía que entrar en el gobierno de turno. Y así fue que hicimos. Cada que pasaba un gobernador, un alcalde de Medellín, un alcalde de Bello, nosotros presentábamos el proyecto. Y no pasábamos sino de la palmadita. Uy, qué bello ese proyecto. Pero no más. Hasta que en el año, en la gobernación de Luis Alfredo Ramos, Luis Alfredo lo incluyó en el proyecto, en el plan de desarrollo, con el alcalde de Bello, que en ese entonces era Oscar Andrés Pérez. ¿Qué año? En el año 2007. Entonces, en el año 2007 ya quedamos establecidos, uy, vamos a tener autódromos. Pero empezaron los problemas de narcotráfico, de los paramilitares y no sé qué vainas, y eso se desbarató todo. Y hubo una pelea entre los caciques de Medellín y los caciques de Bello, políticos, hablo de políticos, y nosotros quedamos en la mitad y ahí se frenó el proyecto. Ah, punto. Entonces, no se pudo cumplir en esa época, pero entonces seguimos insistiendo. Luego ya vino Luis Pérez y nos ofreció que él retomaba el proyecto para hacerlo, porque él lo veía muy bueno. Entonces, que él se comprometía a hacerlo, para lo cual firmábamos un pagaré social que quedaba incluido en el plan de gobierno de él para la alcaldía. Hicimos campaña, volteamos Medellín y toda esa vuelta. Hasta salimos en unas carrozas, como unas reinas en las 70, pues que porque ya iba a mantener autódromo. Cuando llegamos a la notaría, firmamos el documento y listo. Llegaron las elecciones y ¡pum! Perdió. Ah, bueno. Que perdió con Alonso Salazar. Entonces vuelve a los cuatro años, otra vez yo me vuelvo a lanzar, entonces venga a ver, ayúdenme en esto y lo otro. Y nos volvimos a meter en el proyecto. Vamos a sacar el proyecto adelante. Y empezamos a hacer campaña, ya fue la caravana a Las Palmas, caravanas por Medellín y tal, caravanas dándole la vuelta al estadio con los carros de carreras, con las motos, con toda esa vuelta. Es una amarilla todo, porque eran unas camisetas amarillas. Y listo, presentamos a elecciones y ¡pum! Volvimos a perder. Ahí se perdió con Aníbal Gaviria. Entonces vuelvo a través y ya esperé otros cuatro años. A los cuatro años volvimos a iniciar ya el proceso con candidato a la gobernación. Y ganó. Ahí dijimos, vamos a despegar, ya tenemos autódromo. Pero vienen los estratos, que lo voy a decir abiertamente, los estratos 5, 6, 7, 10 y 20. Y dicen, Bello, ¿cómo que Bello? Bello es estrato 1. Eso allá es un rincón. Eso allá es un botadero de escombros. Eso es al lado de la cárcel de Bellavista. Eso por allá no hay sino en Tugurios y de todo. Eso allá no se puede. Eso vamos es para Río Negro. Y se fueron para Río Negro. Entonces yo me salí del grupo. Yo dije, ya que lo hagan en cualquier parte. Pero que lo hagan. Luego que Río Negro, luego que Marinilla, luego que San Jerónimo. Volvieron otra vez a La Pintada. Hicieron las del diablo. Y apenas ya se vieron embarcados. Que no faltaban, sino año y medio. Vamos para Bello. Después de unas situaciones muy bravas que pasaron. ¿Sí me entiendes? Entonces ya eligieron a Bello para que Bello fuera sede del proyecto del parque de los deportes a motores. Entonces quedamos matriculados. Y ya el gobernador, desde los años finales del 2018 para acá, empezó a trabajar muy duro. Muy duro, muy duro. Entonces ya empezamos a verle cara al proyecto. Y el proyecto ya lo vemos hoy donde va. Desafortunadamente, como el hombre empezó tan tarde, no alcanzó a terminar las obras. Y con otro tema acumulado ahí, que inauguró a finales del 2019. Y eso ha sido criticado. Que como así, que como inauguraron un proyecto sin terminar. Que esto y que lo otro. Entonces, bueno. Ahí vamos con ese tema. Entonces ya, ahora dentro del nuevo gobierno, el nuevo gobierno lo cogió, lo paró porque había unos inconvenientes de tipo financiero y de tipo contratista y de obras y de toda esa vaina. Que es otro problema jurídico aparte, que no tiene que ver nada con nosotros. Y el gobierno, y la obra se paró. Casi dos años parada. Luego, entonces ahí es donde ya nosotros, fuera de que éramos Corporación de Deportes a Motor, que eran los que impulsábamos el proyecto, nos tocó convertir parte de la corporación en veuduría ciudadana. Y ahí fue donde empezamos a acosar. Trajimos al Contralor Departamental, al Contralor Medellín, al Contralor de Bello. Y vimos que esto no progresaba. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a Bogotá y traímos el Contralor General de la República. Y ahí sí apretó. Venga a ver que tienen que continuar el proyecto. Traer el peso pesado. Y ahí sí se inició. Hasta ver ahora que ya lo ha llevado. Pero de todas maneras, vemos que estamos avanzando. Pero a unos pasos que no eran los que se traían cuando el diseño inicial. Venga, continuemos y miremos a ver entonces. Pero primero que todo, la seguridad. Tú quédate juicio, es ahí por favor. ¿Por aquí entra la gente? Por acá va a entrar la gente en el futuro. No, esta es la plazoleta. Los que van a venir a ver las carreras. Los que van a venir a ver las carreras van a ingresar por este sector. Va a ser la plazoleta central. ¿Eso iba a ser como un puente aéreo o qué? Exacto. Todo lo vacío va a tener que va a dirigir a las personas hacia las graderías. Bueno, también tienen una, creo que es como una fundación que encuentra los restos arqueológicos que hay aquí en las obras. Y ahí ya han encontrado cosas muy bacanas. Ojalá nos las pueda mostrar, pero no creo. Aquí había una finca antes y antes también no habían indígenas, comunidades indígenas como en todo el Valle de Aburrá. Por eso se llama el Valle de Aburrá. No pueden olvidar esas cosas. Ya no existe ninguna de esas indígenas. Entonces la pista viene en esta dirección. Viene por allá, viene aquí, baja por acá y va allá. Tiene curvas muy bacanas. Ya están los pianos, ahorita los vamos a grabar. Que se ven muy interesantes. Bueno, ya estamos viendo unos apartamentos al lado de la pista y ya mucha gente de otras ciudades están comprando apartamentos ahí para poder ver la pista, para poder venir a disfrutar. Porque por ejemplo, si usted está, no sé, en Bucaramanga o en Cali, que no hay pistas así tan grandes, se alquila el apartamento, tiene sus motos ahí, se viene un fin de semana, monta y se va otra vez para su ciudad. Entonces ya más de 30, 40 personas han adquirido apartamentos ahí, con ese pensamiento. Y acá también, grande. De hecho, el dueño de estos edificios dejó una línea de apartamentos para hotel. Claro, par, es que si aquí hacen eventos a motor, esto va a ser, hay que verlo con esa visión. El que no le guste, se va y lo vende. Empezaron vendiéndose en 130 millones y ya van en más de 300. No pueden pasar a más de 20 kilómetros por hora. ¿Es en serio? Mira, ahí dice a 20 kilómetros por hora, o sea que si se está corriendo, no puede pasar a más de 20, lo descalifican. Esta es la recta más larga. ¿Cuánto tiene? Tiene, son como 900 metros. ¿Dá para cuarta de milla, no? Da para cuarta, es que se va a hacer la pista de cuarto de milla. Esa. Esa. Allá parte donde se ve la zona verdecita, verdecita, allá están haciendo la rampa de salida. Esa rampa de salida es hecha en un material diferente al pavimento porque ella... ¿Que tenga más adherencia o qué? Sí, para que... y donde le instalan las gomas y los pegamentos para la llanta. Ah, como que donde derrapan para que caliente la llanta, ya, 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 ya. Entonces, para que no... Bacano. Para que no interrumpen. La pista es de 2.610 metros. 2.610 metros de circuito, 200 metros más que en Tocantipá. Y fuera de eso, tiene 15 a 18 metros de ancho, que no la tiene ninguna pista. En Colombia. En Colombia, pues, ni en... y mucho menos en el área de América, muy poquita la tiene. Sí. Tiene en el... en el... en el circuito total, tiene los 2.610, pero hay cinco circuitos adicionales que le permiten hacer eventos diferentes desde 2... desde 560 metros hasta los 2.610. Sí, por eso. ¿Cuánto tiene con... 2.725 tiene Tocantipá. Ah, entonces es más grande Tocantipá. Es más grande Tocantipá. Qué pena, qué pena, gente de Bogotá, no se enojen. Falta el 80% para encerrar el lote. También falta la malla para encerrar la pista como en un 80%, porque la gente se puede meter por ahí. Ya decíamos en que cuando Luis Pérez le cambió el nombre, le puso un nombre adicional, que fue el Central Park. Cuando ya entró esta nueva administración, borraron Central Park, borraron Autódromo, que era el Parque Tulio Espina. Empezaron a hacer unas convocatorias que era citando a la gente a que viniera a montar en bicicleta los domingos, era una cosa recreativa muy bacana, pero insistían en que era en el Parque Tulio Espina. Cuando nosotros empezamos a detallar las cosas, la gente se iba al Tulio Espina, que queda al otro lado del río. ¿Me entiendes? O sea, había una malentendida en cuanto al nombre. El último totazo nos pasó hace por ahí tres meses que vino la Federación Colombiana de Automovilismo, porque hicimos un comité de trabajo para revisar las obras. Y quedamos de encontrarnos aquí, como a la media hora de faltar, que ellos ya es que venían bajando. Los llamé, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Que no han llegado? Y es que estamos aquí en el Tulio Espina, que estaban al otro lado, donde los dejó el taxi. Entonces ahí es donde esa desinformación. Entonces ahora ya se volvió a que nosotros insistíamos de que no se le podía cambiar el nombre. Entonces dejaron, ustedes ven, ya se llama Parque de Eventos Central Park en este momento. Falta ver. Sigo insistiendo en que Parque de Eventos no debiera ser, sino el del Parque Deportes a motor, autódromo, central park. Para dejarlo claro de una vez. Para dejarlo claro de una vez y que la gente ya lo conoce con ese tema. Por aquí entró hasta los pits, el boxer, todo. Así, a lo película, a lo Xbox, a lo playback. Ya vamos para allá. Plan de arborización del espacio y de todo lo que tiene que ver con el entorno. Este es el vivero donde están preparando las plantas. Sí, tienen que ser, tienen que ser las plantas nativas del sector, porque no van a traer a hacer experimentos. No, son las plantas que generalmente crecen en este sector de acá, de esta zona del Valle del Aburrá. Bueno, aquí tienen un montón de árboles listos para ir a sembrar y colocarlos como en la pista en lugares estratégicos. Los árboles también reducen el ruido que emiten los motores. Bueno, de arriba, de allá donde viene la gente, pero más arriba se ve que es como en bajada. Pues que tiene como una breve inclinación. Allá. O sea, que la llegada va a ser aquí. ¿Va a sacar buena velocidad las motos? Sí, porque se va a arrancar, o sea, usted viene de arriba prácticamente en un nivel alto. ¿Cierto? Es como una medio inclinación. Es una inclinación y una bajada para entrar a la recta principal. Y lo mismo, al contrario, la va a tener la contrarrecta, que es la recta del cuarto de milla, que el descanso de la meta lo va a tener subiendo. Se va subiendo, brutal. Para que el venado sea más rápido. Falta la capa final del pavimento del circuito. Y aquí arriba estamos viendo, ya vamos a entrar a los pits. Las torres, como me imagino, donde estarán los locutores, la gente que habla. En este momento va Lockheediniti. Ah, qué belleza. Yo no sé, uno sueña, uno sueña. Ay, ojalá. El edificio de los pits está grande. Está muy grande. ¿Todo va a ser un solo pit? Estos son los pits. Tiene 22 cubículos. En cada cubículo pueden acomodar cuatro parros muy cómodos o seis, haciendo un poquito de estrecha la vuelta. Quiere decir que en cada cubículo de estos nos puede caber unas 20 motos. ¿Qué tiene que tener uno para poder tener acceso y derecho a estar aquí? O sea, pertenecer a los clubes, a la liga, a la federación, a lo que tenga que ver con la organización directa del evento. Ah, ya, ya. O de acuerdo al evento. Si es un evento de exhibición y de muestras, puede entrar todo el público. Aquí lo otro ya tiene que ser, cuando sea carrera, ser reservado solo para pilotos. Bien, ya, de motos, de carros, no de carros, o de otras actividades que tengan relación con clubes, ligas o federaciones. Entonces, usted está aquí con su moto, listo, monotraje. Aquí le arreglan todo, tiene sus pits y sale. Sale de una vez a pista. Está brutal. Tenemos todo lo que es la tubería, como por aquí donde la parte eléctrica, agua, desagües. Pinta bien, pinta bien. Subida de escaleras, dos, tres y cuatro. Bastante anchas y grandes. Está ya, era, era, porque está parado el paso peatonal de la gente para que acá pudieran pasar acá por medio de un puente. Pero por ahora es así. Aquí llegamos a las gradas principales. ¿Cuántas personas caben acá? Eso puede caber, unas 12 mil personas. 12 mil personas. Bueno, vamos a pelicularnos a ver cómo se vería desde aquí un Fórmula 3, ¿cierto? Fórmula 3. Máximo hasta Fórmula 3. Moto 3 también podemos ver allá. Creo que es Moto 3. Ya, todo hasta 3. Aquí no va a haber MotoGP, ni Moto2, ni Fórmula 1. Pero, pero bueno, pero van a haber muchos manes andando con NSS carros modificados. Aquí los espectadores pueden disfrutar de toda esta recta, toda la pista. Allá hay otras gradas. Y, allá hay otras gradas. Y aquí hay un pequeño lago hermoso. Pequeño no, grande. También tiene un poquito, todo eso que está allá al frente es bello. Allá está el nuevo centro comercial Fabricato. Un pequeño centro comercial. Allá está, creo que Soya y para allá Medellín. Y para allá Barbosa, Copacabana, todo eso. Aquí en bello es una de las partes más calientes del Valle de Aburrá. Medellín está un poquitico más arriba, Envigado más arriba, Caldas más arriba. Mientras que bello está ya bastante abajito sobre el nivel del mar. Pues no da mucha diferencia, pero sí se siente aquí el bochorno. Ustedes están viendo acá, es muy importante porque es el que protege un carro que se enrede allá. No pase aquí al otro lado y sucesivamente y se encuentran de frente. Y tiene que ser muy fino y ahí se ve el material. Se ven gruesos y que aguanten y resistan bastantes impactos. La pista de cuarto de milla tiene más o menos 400 y pégale de metros. Y es bastante larga, ya se las voy a mostrar. Acá, allá. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y se va hasta allá, hasta el fondo. Ese vendría siendo el cuarto de milla. Para poner carros, motos, todo. Se ve muy bacano y bastante, está bastante larga la verdad. Por aquí también salen los de los pits. Salen y entran allá a la pista. Para que no vaya a haber peligro. También se escuchan muchos pájaros, hay muchos árboles, mucha naturaleza. La naturaleza se adapta a sus condiciones. La recta larga donde salen las motos, los carros, vienen por aquí. Aquí hay una curva. Van por allá, por detrás. Por detrás, por detrás. Pasan al frente de las gradas. Y ya van allá donde los mostré ahorita, al otro lado. Y vuelve y empata y llega atrás a la recta. Estos son los pianos. Donde los pilotos montan la rodilla o pues donde avanzan. Y mire que hay una escalera. O sea, ahí demuestra que la curva es para acá y no para allá. Entonces viene por acá, viene por aquí. Este es el piano. Esto te haría caer automáticamente. El piano se ve un poco más alto. Y esto obviamente no debería ser así. Es porque falta una capa especial de 5 centímetros. Que esta es la que tiene más adherencia. Sí, es la capa ya final para poder correr. Ahora, no se ha puesto por el hecho de que como la obra no ha terminado, hay tránsito de vehículos muy pesados. Y la pueden dañar. Y la pueden dañar. Esa es muy especializada, muy bacana. Esa normalmente no la tienen en la calle. Es la cinta asfáltica de un compuesto muy especial y durable. Pero entonces, para no arriesgarla sin terminar la obra, por eso la dejaron para lo último. Tenemos tres gradas. Y que no falten las caravanas que lo persiguen en la finca. Uy, no. Los niños porque tienen nido cerca. Sí, sí, sí. Si no tienen nido cerca, no. Una grada, dos, tres grandes. Salen de pits por allá. Vienen recta, 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 curva. La gente los ve, le gritan tintín. Y aquí atrás a la derecha para volver a coger la recta donde está el cuarto de milla. ¿Sí me hago entender? Debo de confesarles que cuando empecé ya a trochar y a correr gladiadores y todo eso, me alejé mucho de la velocidad de la calle y todo eso. Pero uno ve esto y lo hace volver como a soñar aún. A tener una motica de 200, 250. ¿Van a ir a joderse o qué, don Hernán? Hasta don Hernán creo que va a comprar motica. No, es que hay que hacerlo. Yo ya, por ejemplo, ya dejé el carrito. Lo estoy terminando. Voy a empezar ya a montarle las barras y a tenerlos bien queridos. No con el ánimo de venir a ganar ni nada de nada, sino a disfrutar. A disfrutar de todo este emporio que esto va a ser hermoso. Porque otra de las cosas más que hemos luchado por este proyecto es que Bello tiene que ser un polo de desarrollo turístico internacional enfocado a los deportes a motor. Bacano. Que la gente piense en Bello y no escuche cosas malas, sino Bello es... El polo de desarrollo turístico internacional enfocado a los deportes a motor. Sí se ve un poco descuidado. El cemento se ve como muy... como si estuviera moho, como si estuviera viejito. Como si hubiera estado abandonado. Bueno, estuvo quieto dos años en la época de la pandemia. A ver, veamos si sí están finas las vigas. Estas son las vigas que yo les dije que van a separar ambas pistas para que no vaya a haber peligro de un choque de que un carro que vaya por esta línea pase a la otra y se reciban de frente y... ¡Bum! Entonces hagamos un recuento. Gradas, pits, salen de allá. ¿Se acuerdan que yo les dije? Salen. Allá se encuentran en donde comienza el cuarto de milla. Salen por detrás de las curvas, pasan por el frente de la gradería que les dije y llegan por acá. Y aquí ya vienen, cogen curvas, pasan por esta, pasan por la otra gradería y ya por allá, por detrás, por donde comenzamos el video y ya vuelve otra vez aquí a la recta final y ahí daría una vuelta completa. Parte administrativa, parte de torre de control, como si fuera un aeropuerto, hasta el frente de toda la pista. Aparentemente un museo, esperemos que sí, donde vamos a ver todas las reliquias que han sacado. Y si usted ve, entre las escalas del edificio y las escalinatas de la tribuna en un espacio. Sí. En la terraza es donde van los podios de premiación, como en los grandes predios. ¿Y la gente aquí abajo mirando? Eso, como en los grandes predios. ¿Bacano? Pero bueno, pero bueno, lo están poniendo. Verán que está como dividido en dos. No es que es por allá y por acá no. Es por acá. Pero aquí van a ver los pits para cars. Pues aquí hay carpas, ponen carpas, diferentes carpas. La gente llega, se parcha y sale ya otra vez normal hacia la pista. Queda la vuelta por allá, pero no sé si vamos a ir hasta por allá. El calor está muy infrahumano. Ya vimos las gradas principales, vimos las secundarias. Y estas son las terceras que tiene la pista. Bacanas. Pero el calor que va a hacer allá es el hijo de puta. Tienen que traer sombrillas y van a venir a ver un evento a motor. Ya llega allá, pasa por acá. Curva a la derecha muy bacana, curva a la izquierda espectacular. Y ya llega a la recta, otra vez de los pits. Y ahí está completada la pista. Bueno, conclusiones desde mi punto de vista. Si tú también quieres opinar. Pero hay bastantes trabajadores. Dicen que faltarían más, pero pues... O sea, se ven trabajadores en toda la pista. A mí me parece que hay varios focos de trabajo. Hay personas especializadas en cada proceso a lo largo de todo el trazado. Yo creo que hay mejoras. Yo creo que se ven los avances. Sí, sí. Y en todos lados hay gente trabajando. Dicen que faltan más, pero bien. Que el presupuesto está muy ajustado. Pero bueno, tengamos fe de que esto sí se va a dar. Uy, porque ya me dieron ganas de correr otra vez. Pero no en Palmas, sino acá. Y espero que los que están corriendo en Palmas ya vengan acá. Sobre todo los influenciadores. Van a tener el espacio. Creo que es para todos. Para todos aprovecharlo. Pero la historia tiene ciertas discusiones. Ahora hay que mirar es para adelante, creo. Sí, claro. Y que se dé esto. Muy bacano. Gracias por acompáñarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo video aquí en el autódromo. Ojalá sea corriendo. ¿Eso le puede decir autódromo? Sí, señor. Listo. Autódromo. Chao. Chao.